El buen gobierno de Nicaragua ha promovido el progreso a la educación, impulsando a los docentes a mejorar su capacidad de profesión. En el inicio del año escolar 2019, 57.000 docentes del país participaron en talleres de capacitación para actualizar y fortalecer conocimientos. La formación de docentes se establece como la instancia de educación, que tiene por encargo formar docentes integrales. Con valores humanísticos, líderes altamente calificados que aporten al desarrollo social. En Nicaragua existen 12 núcleos de profesionalización y 7 escuelas normales, para formar docentes con conocimientos académicos, pedagógicos, de formación humana, ético, moral, práctica profesional y prácticas ecológicas. Está adquirida a docentes de educación primaria y secundaria. La modalidad que se atiende es en cursos sabatinos, dominicales y en cursos de verano. Tiene una duración de 3 o 5 años y el título que se atiende es el de maestro de educación primaria o licenciado en ciencias de la educación con mención en su especialidad. Nicaragua, avanzando siempre en rutas educativas. ¡No! 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 Gracias.